¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ángel Casarín y estoy súper feliz de estar de regreso con ustedes porque en primera tengo dos motivos, que una es que ya es Halloween, ya es Octubre y ya estamos así como que en el mes de todos los disfraces y eso me emociona muchísimo y la segunda cosa es que ya Vlogging Malibu está cumpliendo un año en este mes y la verdad me tiene súper emocionado, me tiene la verdad muy feliz porque es una cosa que yo creí que no iba a durar así como que nada o yo creí que no le iba a poner tanto empeño y si la verdad es algo que me gusta mucho hacer y me gusta mucho convivir con ustedes el hecho de grabar, de editar, todo eso, sí me pone muy feliz que esté cumpliéndose un año Bueno, pues para celebrar el primer aniversario de Vlogging Malibu quiero volver a resubir el video que subí la primera vez a mi canal que fue el de los disfraces de Halloween, pero la verdad no subí en una calidad bien chafa porque lo grabé con mi tablet y lo vamos a volver a retomar agregándole obviamente otro disfraz para que no sea un disfraz repetido y sea algo que disfrute nuevamente, ¿sale? Bueno, el primer disfraz que vamos a hacer va a ser el de Indiana Jones ya se los había dicho que a mí me encanta Indiana Jones, yo soy súper fan de las películas de Indiana Jones se me hace muy padre todo el hecho de las ruinas y que sea un aventurero y se la pase en media aventura, media tonta, pero a mí me gusta mucho y bueno, lo que vamos a ocupar para el disfraz de Indiana Jones es un pantalón negro una camisa blanca, yo sé que todo el mundo tiene una camisa blanca que está arrumbada en su casa vieja tirada yo en mi caso tenía una que estaba pero ya súper viejísima y me sirvió muy bien porque le recorté una manga para aparentar que yo estaba luchando en la ruina y le hice agujeros y le hice un hoyo en la espalda y quedó súper bien, la verdad quedó muy padre vamos a ocupar un sombrero, que tú no puedes ser Indiana Jones si tú no tienes un sombrero y les diré que si no tienes uno, se lo pides a tu hermana, a tu papá, a tu vecino, a quien tú quieras son cosas que todo el mundo tenemos en nuestra casa, la verdad no es algo difícil de encontrar y si no tienes nadie que te lo aprecie realmente son muy baratos ahorita que está todo en los supermercados de Halloween es muy fácil de encontrar, o sea no hay ningún problema, sale para último de este disfraz vamos a ocupar un látigo que les voy a enseñar cómo es el mío, que yo ya lo hice obviamente aquí está mi látigo para hacer mi látigo yo compré un mecate, un lazo, una cosa de esas para colgar la ropa la verdad no tiene ningún pierde y lo corté en tres partes iguales y le fui trenzando y le hice un nudo aquí al final y le dije así cositas sueltas o sea no tiene ninguna complicación y para el mango lo único que hice fue forrarlo con cinta de aislar negra para aparentar que era cuero así que les digo que es la cosa más sencilla del mundo vamos a ver el video y regresamos, sale bueno el siguiente disfraz es el disfraz de policía yo sé que a todos nos encanta sentirnos sexys en Halloween y todo el mundo siempre ha tenido un sueño dorado de ser policía sexy o policía acuerpada estos disfraces me encantan porque puedes utilizarlos ya sea para hombre, para mujer no está como que limitado a cierto sexo, sale entonces bueno para el disfraz de policía vamos a ocupar unas esposas ya sabrán como para qué y un sombrero de policía eso lo puedes encontrar en cualquier lado, yo sé que los supermercados están repletos de cosas sueltas de Halloween y son realmente muy muy baratos o sea para completar nuestro disfraz lo único que vamos a necesitar va a ser una chamarra de cuero negra pantalón negro, una camiseta o camisa negra y listo con eso tenemos para ser unos policías bastante sensuales vamos a ver el video y regresamos bueno y para nuestro último disfraz va a ser el disfraz de Harry Potter yo sé que ustedes han de pensar que es algo super difícil pero realmente yo vi mi closet y me encontré todo así y como que decidí armarlo vamos a ocupar unos pantalones negros unos zapatos negros tenidos que tú quieras usar abajo pero de preferencia que sea negro no pareciera como zapato de vestir una camisa blanca, una corbata roja y un suéter así que esté super largo en color negro, de color gris, color lo que tú quieras pero oscuro de esos suéteres que están super de moda que son como muy aguados realmente parecen túnicas y de hecho se me ocurrió hacerlo por eso y una varita mágica que aquí tengo si quieren ver como se hace la varita mágica les voy a dejar aquí arriba una tarjeta para que los mande otro video que se ve donde estoy haciendo la varita mágica no se preocupen nada más les va a abrir la ventana aparte y no se van a salir de este video ¿sale? vamos a ver como ya me veo yo con el disfraz puesto y regresamos bueno ya que estamos de regreso después de ver los disfraces la verdad yo quiero que me digan aquí abajo en los comentarios ¿qué les parecieron? ¿qué tal? si les gustaron yo sé que ya los había subido pero esta vez los quise subir como que mejor calidad en mejor producción para que pues ahora sí que se vieran mejor lo disfrutaran ustedes mejor y aparte de que estamos cumpliendo un año yo sé que tenía ese como que esa nostalgia guardada del video del primer video que hice y sí como que lo quise subir ¿sale? antes de despedirme quiero mandarle saludos a Rubí, Jorge Terán, Paulina Jiménez, Diego Alvera, Capi41, Nancy Echeverría, Irma Villarreal, Luz Carrillo, Alan Mercado, Ilse Salas que es una compañera mía de gym que me dijo que le gustaran mucho mis videos y se lo agradezco mucho ¿sale? y a mi mejor amiga que se llama no se llama Negreida pero yo le digo así a mi mejor amiga que se llama Nereida les mando besotes en las naves a todos no olviden suscribirse si les gustó el video y darle manita arriba el botón de suscribirse está aquí abajito es el rojo que está aquí abajito y recuerden que tengo redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter recuerden que me pueden dejar cualquier comentario recuerden que pueden dejarme una notita si les gustó el video o algún comentario de un video que quieren que haga o no se lo que ustedes quieran les mando besos en las naves y nos vemos en el próximo vlog en Maliu bye bye